Nuestra ceremonia dominical, un oficial de regla en el centro del templo. Ganamos, perdimos, igual nos divertimos. El grafiti es como una manera de expresarse, una manera artística y uno de expresar sentimientos. El grafiti y la agrografía nosotros lo tomamos como un aspecto de ciudad. Nosotros queremos siempre estar presentes en la ciudad, tener nuestro punto de vista y siempre nosotros plasmamos que estamos aquí. El día de hoy se están viendo las dos barras más importantes de los equipos de la ciudad, la resistencia norte y los del sur, con el fin de demostrar a la ciudad que podemos trabajar juntos. Podemos trabajar juntos en pro de la cultura de fútbol y no tenemos que llegar a otro tipo de actos para demostrar el furor que tenemos hacia cada uno de nuestros equipos. Los murales siempre se han respetado mucho. Es un código que los barristas hemos tenido, sí, toda la vida, pero bajo algunos problemas que pasaron en el tiempo cercano, estuvimos faltando al respeto a este tipo de cosas, donde nunca se hizo antes en todos estos años. Entonces con la alcaldía nos sentamos en mesas de diálogo a trabajar esto, a mirar cómo solucionamos esto. La alcaldía nos dio una solución, que era buscar un espacio de ciudad donde pudiéramos estar juntos, como siempre lo estamos, porque nosotros somos rivales, pero tenemos que convivir en la misma ciudad. Así que estamos haciendo esta intervención acá en un espacio muy importante para la ciudad, como lo es el deprimido de la avenida San Juan con la avenida 80, con la carrera 80, perdón, y demostrando a la ciudad que nuestra lucha es diferente, nuestra lucha es con arte, con música, con pintura. Y con base a eso es donde sale esta mega pintada, que incluso es primera vez que se hace en la ciudad una pintada de este tipo mezclando el graffiti y el muralismo con las barras, y es primera vez que las barras tienen un muro tan grande y apropiado en la ciudad de Medellín. ¿Sí le vas a hacer el lado de allá? Sí, te vas a atrasar a ver si de pronto me da la proporción. Hacele para que vayamos a hacer los demás de allá, para terminar. Ellos nunca habían tratado este tema de pintar en las calles, ellos nada más pintaban en los trapos o en los barrios donde residen, pero ya salir a la ciudad y salir al ojo público ya es otra cosa distinta, ¿cierto? Entonces con base a eso decimos hacer unos talleres imaginarios, sin dejar de un lado la idea que tiene cada uno y la idiosincrasia de cada barra, pues los colores que los identifica, pero le vamos a tener un tema de ciudad. ¿Ese es el estadio? Sí. ¿Y por qué ahí? Ah, no hay donde más. Más grande, más grande. ¿Por qué va también el corte de género? Más ciudad y ahí arriba. Frente ese, échale color para que se vea. Ah, no, es que le pasa. Sí, para que se note porque es que ahí quedó muy chiquito. Ellos hacen un boceto, ellos tiran como unas líneas, a la hora de llegar al muro ya la cosa cambia, ya la temática es más distinta, ya la proporción mucho más distinta es pasar de una hoja a pasar a un gran formato y al nivel que tienen estos muros en este momento, pero se mantiene como la misma línea, se mantiene como el mismo legado. Hay dos o tres personas que lideran como todo el muro entre los artistas y ya los acompañantes de la barra ayudan como a asistir a fondear o en lo que necesiten de delinear cualquier cosa. Ya caracterizando pues lo que fue el pasado nacional, representándolo con Rene Guita y en ese momento lo que está en el presente, Franco Armari. Como mostrar pues como las figuras más representativas del pasado y el presente y obviamente pues como el orgullo que representa pues cada uno de las barras del equipo. Hacer este tipo de cosas también lo pone a uno a prueba como artista en cuanto a conocimiento y técnica. Por decir, a mí me gusta mucho hacer los realismos y es por practicar más la técnica y uno perfeccionarse más. Cuando niño fui muy aficionado al graffiti, pero a veces como que una cosa lleva a la otra y me enamoré más de la aerografía. Luego llegué a la barra, empecé a trabajar con la barra y hoy en día como me especializo más que todo en banderas gigantes. En la parte de nosotros, nosotros estamos mostrando como lo que siempre nos ha representado que es el pueblo, los arrieros, todo ese tema, la ciudad. Yo llevo cinco años trabajando con el tema de graffiti en la ciudad. Nosotros hacemos pictopías, ciudades, nubas, paredes, parlantes. Eso es más como combinar una frase que yo no vivo del arte, sino que yo vivo por el arte. Es algo que a mí me llena de pasión, es también marcar hechos históricos en la ciudad. Nos sentimos orgullosos de hacer parte de esto, de embellecer la ciudad y de darnos a conocer, de tener proyectos muy profesionales, muy bien hechos como los podemos ver ahora. Y eso nos da un orgullo para seguir trabajando, para que lo que nosotros hacemos no quede en vano, seguir trabajando de mano de la alcaldía y de la misma ciudad. Nosotros como hinchas nos sentimos muy orgullosos de que estas obras de arte la gente las reconozca, porque es lo que son horas de arte de estos muchachos. Sí, ha sido muy bonito. Ayer que iniciamos la intervención, mucha gente publicó en las redes sociales y pasaba por acá desapercibida y veía la intervención y decía, uy, qué bajanería, qué bacano lo que están haciendo, qué buenos muchachos. Y eso la verdad que es el mejor combustible que podemos tener nosotros los barristas. Yo esto lo veo como una prueba piloto, ¿cierto? Esto fue un trabajo con mucho flash, por decirlo así, pero esto da resultados, ¿cierto? Nunca se había mezclado el tema del graffiti con las barras y nunca había pasado esto en la ciudad. Esto, la verdad, esto va a trascender. Esto, como te dije al principio, esto hacía historia, esto es primera vez que pasa en la ciudad, esto es un hecho. La idea es tomarnos ciertos lugares de la ciudad con este mismo tema, unificando las dos barras, llegando a un punto límite y poder hacer varios lugares, puntos en la ciudad donde las barras también se posicionen en muros de cuenta de lo que ellos hacen. Entonces, la verdad, esto a futuro para mí continúa y va a tener un buen progreso con este tema. Y la verdad, va a haber un buen significado. Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos.